Gente, así que de una, rapidito nomás gente Mi momento llegó gente, llegó mi momento Gente, compartan, dejen su like, gracias por las estrellitas, gente Facebook está regalando estrellitas hermanos, ya saben, donen carajo las estrellitas que Facebook regala porque si no se les va a desaparecer No me contesta, contéstame Celeste por favor T-O-N-M-A-N-D-A-T-E, un saludito, ¿puedes, Or? No me contestan, saludos hermoso bebito crack, ¿cómo te llamas? A ver, ¿quién es ese crack? El hermoso de Cristian Atalaya, Atalaya, puta que rico nombre No me contestan Pues no me contesta, ¿por qué, ah? Osecito, saludos mi quien, está off Ah, chucha está off Ya estuvo burro robando carro cuando tengo mi carrazo, gente, voy a sacar mi carrazo Oh, ¿por qué mi carro siempre está así, gente? Como destapado arriba Muy mecánico Una consulta, buena, ¿me escucha? Sí, sí Porque siempre que saco mi carro está como destapado arriba, siempre, siempre Está roto, tienes que repararlo ¿Cómo? ¿Tiene un kit de reparación por ahí? Yo estoy vendiendo, papi, vendo todo eso ¿Cuánto vendes, cuánto? Dos mil, papi Ya véndeme diez kits Ah, tengo siete nada más Ya, los siete, los siete Catorce mil al tres cinco cinco Ya Número ¿Qué haré el carrito de plata? No tiene plata Tres cinco cinco Catorce mil dólares Ahí está Ahí está Número ¿Qué está mi carrito? Número, papi Cuatro cinco nueve El patrón, el más berraco, el culón, el potón, el más más El cachero de la chata Uy Llegó mi mujer Amor, suba a mi carro Ya, ven y cuácter Bebe, guarden el carro ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Tienes que usar el kit, papi ¿Qué es el que se va a hacer aquí, carajo? ¿Qué es el que se va a hacer aquí, carajo? Potón, potón Estoy arreglando el carro, pego, amor Recién vengo a la ciudad ¿Así me recibes? Oh, potón, poté Tome una pregunta ¿Qué fue? ¿Tienes que se van a lanzar a la otra que te regale? ¿Qué está hablando? ¿Tienes que se van a lanzar a la otra que te regale a marito? ¿Niño, qué tienes, niño? Que limpies tu carrito, papi, no propino Oh, mano, no jodas, pego Yo no he dicho que limpies, mano No, no Ese tiene limpios automáticos, ese limpia solo el carro Ya, cuida, avance, papi Como los chamos Ya, ¿cuánto quieres? Sí, en la huelta ya le metí jabón Ah, puta madre Tu, cariño, tu, cariño Limpio con el pez, de pez Dale, te coñe, dale, te coñe Cuidado, cuidao Cuidado con lo que haces ¿Qué pasa? Uy, qué rico, muchas gracias, mi querido No, no, ¿dónde te he dado? 800 800 800 800, nada más Pero ya, pelgo y salgo Me sirve para comer ¿800 soles te he dado? Sí, 800, nada más Uy Si quieres darme más cariño ya lo he recibido Hijo, ¿cómo estás? Claro, pues Cobras ¿Qué estás haciendo con tu arma? Baja tu fierro ¿Qué tienes? Te veo después de tiempo ¡Me pica la mano, pues! Mira tu mamá está... Mira, mira la chata que está haciendo Mira la chata que está haciendo ¿Qué pasa? Mata la pata ¿Qué pasa? Es parte del peor No, no, no ¿Quién eres tú, mano? ¿Quién eres tú? No, ella es mi amiga de tiempo, papi Ahí, ya Ah, amiga nomás, amiga. Porque, mano, porque la chata tiene su acaso recontra saca caca. Yo soy el saca caca. Yo soy la persona que a la chata le encorcha, mano. Le encorcha y le desencorcha. Yo soy la persona que le pone las bolas al arbolito de la chata. Sí, me dice que me vas a gritar, así me ha dicho. Yo soy. ¿Cómo? Escúchame, yo estoy casado, papi. No creo nada de lo que ha dicho, mano, porque... Él es el rey, me dice. Chata, vámonos. Chao, fíjate, amigo. Me llaman mi bulldog, de ahí hablamos. Ah, sube, no me haces casa. ¿Cómo que bull? Sube, hijo, sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Oh, oh, te están llamando. Le limpio sus carritos, señor. A ti, Leo, sube. Sube, sube, te están llamando. Sí, vamos, hijo. Bueno, sube de mis cinco hijos y andan. Ay, pero, mate, ve, 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 ve. Un momento, un momento. Hijo, sube, 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 sube. No, también los mate, los mate. ¿También? Es muy rápido pelcar, no controla la velocidad de max steel. Májame si puedes. Ahora que sube, niño, de verdad. Sube, sube, sube Sube, sube Ahora te sube Nido, verdad Si, si, si Sube, sube, KID Sube, sube Sube, KID Ya, ya, 2000 Lo que se va a hacer para cargar, PIN Ah, ya, ya, ya Gracias por las estrellitas Estrellitas, Axel Que rico Ya ve, y donde está mi hijo Sube, hijo Sube, otro ¿Quieren volar, hijos? Uy, uy, muchas veces Oye, pato Si, bebé, que paso Oh, yes, yes, yes Oh, yes, oh, yes Sube, Mario No estabilice este perro Vieron esa manejada que le metí Unos círculos Digo, cuatro de los dron Cuatro de los dron Hijo, ¿y cómo estás? Pues en tus cuatro hermanos Cuatro hermanos, hijo Uy, ahhh Qué bonito, compadre, pérdido, pérdido ¿Están bien? Si Vamos a comprar, sí Vamos a comprar, creo Oh, te ayudo, te ayudo No avanza el carro, puta madre Oh, no avanza No, 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 no No, no, no Puta madre Ya que eres un huevón Ya, déjame, déjamelo ¿Están bien todos? No se bajen ni si caña, no se bajen ni si caña Que no se bajen, puta madre Si Voltea, voltea, juega a tu bacher, juega a tu bacher Lo volteo, lo volteo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Dale, vamos, tú puedes, hijo Dale, vamos Señora, permiso Señora, permiso No 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 Aló, española, ¿me escuchas? Vamos a... Chata 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 No, no, no No estoy hablando por nadie Chata, ¿tú? Chata, ¿qué tienes? He escuchado de lejos ¿Qué has escuchado? ¿En qué momento he dicho española? He escuchado de lejos, pues Estoy hablando cuando baja la paloma Es el avión Hola 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 Hola, no me llames Déjame conversar porque te voy a hablar con él ¿Qué tienes? ¿Por qué agarras así a mi mujer, hermano, y le apuntas, hermano? ¿Qué tienes? ¿Qué tal que me llama? ¿Qué tal que me llama? ¿Qué tal que me llama? Sí, payaso Sí, payaso No, no Ah, chucha, no Pero si vas a matar, mátalo bien, ¿ves? Si vas a matar, mátalo bien Ahí está, sacrificio, en nombre de nuestro amor, Chata Bueno, agradecido, Miki, agradecido Sube, Chata Te dice, sube, mi amor, te dice Mi amor, sube Feliz Ay, 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 otra cosa Otra cosa Ay, concha, tu madre Niño, sube Oye, muchachos, que me cuentan Ahí está piña, ahí está piña Piña, sube, piña Oye, ¿tú por qué te emociona, Chata, cuando dice Ahí está piña emocionada, no entiendo Ya, ve, eh Es que lo veo corriendo un poco Es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Ve a piña, ahí está piña Claro, claro, se va de una Sí Ahí está piña, claro, se va de una Ahí está piña, claro, se va, no entiendo ¿Cómo es eso? ¿Cómo? La prima de Vizcarra Oh, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Lo veo a piña, dijo, ahí está piña ¿Cómo es eso, este, Chata? Respetame, esta madre, Chata, ¿no? ¿Cómo? Claro, pero está viniendo piña Ahí está piña ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está piña, guau, guau, dice ¿Qué es eso? ¿Qué diga su guau? ¿Qué diga su guau? Ay, 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 cuatón Quítate la verga de la boca, mano Quítate la verga de la boca, mano Chata, tú guau, pero la gente lo pide Uy 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 Ay, no te arrebe Uy, me apangás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oye, ¿tú qué te alucinas con mujeres, este chivolo? A ver ¿Qué pasa? Es que estoy en stream, pero, mano. Estoy empezando a streamear, ahora me abandoné, estás madri. No, pero ¿por qué te alucinas tú, mano, con mi chivola? Con mi chivola y con mi mujer. No, estoy asombrado porque estoy empezando a streamear, estás madri. Además, ya he escuchado ese ladrillo hace tiempo, ya. Hijos, bájense... Otamario. Hijos, bájense de la moto, ya van a terminar como neutro. Hijos, pónganse serios, pues. ¿A quién está apuntando eso? Eh, botón. ¿Qué fue? Yo y Abel ya me escuchó ese ladrillo hace tiempo. Ya, sí, Abel. Voy en el carro, voy a levantar, voy a curar acá. Al fallecio. Lo ve a pin y guau guau, dice. Sí, mano, me la bajan. Buenas, doctor, escúcheme para que le cura acá a mi amigo, por favor. Ya, feliz, tranquilo. Se ha tropezado, se ha raspado su espalda. ¡Cállese mierda, cállese! ¡Luca! Señor, disculpe, usted no puede hablar de esa manera. No, no, en la radio, me están hablando en la radio, señorita. En la radio, en la radio. Fuerza, mira todas las puertas que tengo. En la radio. ¿Me escuchás? Ven, 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 enfoca, ven, enfoca. Voy con mi futuro esposa. Una mentira. Oye, ¿era? ¿Dónde está? Ay, ajala, cuervo, ajala, cuervo, ajala, cuervo. ¿En qué estás? Sal de servicio, sal de servicio. Acá, 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 acá. Venga, voy, voy, voy. Vuelta, cuervo. Mi hijo, mi hijo es sumamente fuerte. ¿Estás sufrida? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Cuéntame. Besi, besi, besi. ¿Necesita conversar? Dale una oportunidad. Habla con él, por favor. Ve, señorita, pero hable conmigo si desea. Yo le puedo aconsejar bien. ¡Usted cállese, señor! ¡Cállese! 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 ¡Señor! ¡Ya, por favor! Escúchame. Escúchame, ¿qué? Escúchame, ¿qué, Manuela? ¡Escúchame a la espalda! Perrecemos, familiar. Perre concha a tu madre, que compare. ¿Qué chucha fue? ¡Ay, Dios mío! ¿Te crees, mareante? ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué te metes, tu chibolo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Cállese! ¿Qué ves tú? Besi, besi. Besi, besi. ¡Cállese! 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 ¡No! ¡Escúchame! ¡No! No, no le hagas caso, no le hagas caso. Es mejor, hermano, es un malcriado. No le hagas caso. ¡Fuera la boca! ¡Cállese tu madre, cállese! ¡No te vayas! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame su descargo, Besi! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No le hagas caso! ¡Es cachudo! ¡Cachudo! ¡Cachudo! ¡Yala! la yala la botonita que queres la cara ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay oye, amor, amor, ¿me escuchas? esa flaca de blanco ataca mi insulta ha tratado mal ese blanco ataca mi insulta cuando estoy hablando con el doctor para revivirle al payor la blanco, la blanco, la blanco aca se va ooooh bájate 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 este creo que es próximo, vamos a ver este como viejo como viejo desahuciado con su camisa y musa con su camisa y musa y zapatillas oh pelon, ya me hace mi carro pelon de mierda, bájate me mori mano este es un burro mano como se va a matar nada mas, te voy a decir mmm ya vamos a ver que ese vamos a matar doctor, voy a atender a ese individuo de ese individuo cual individuo? yo veo tres el el cual el? descríbelo esta es esa, esa si la sala, si sala mas lejana por favor a la mas lejana que quieres yo me voy, yo me voy no, yo, yo, no te preocupes javi, quédate acá, javi, quédate acá yo, yo, vamos listo de acá no me quieren un a la sala mas lejana hay risa individuo perdón tendría pulso Gonzalo Emilio, ¿quieres un bebé por mil estrellitas? dona las mil estrellitas, si pierdo te lo devuelvo buenas a ver doc cuál es su número? listo señor, son 3500 sobre 431 a ver vale, gracias doc listo vámonos mis kings, vámonos a ese aquí lo chuleaste con los tombos jajaja ese run run run, haz unas carreritas con tu carro ese run run es pavo, run run ya pasaste de moda rompe tu cuacar pavo, pavo tu reza mi amor, ya estamos ready quien te ha matado, quien te ha matado amor, estoy triste, de una de rosado ese run run me ha matado amor no, el verde de acá próximo, próximo pero en quien es no, no, no se lo ha matado no, fue un accidente grabamos no recuerdo la verdad, pero suéltame pe, no seas aburrido hay un testigo y testigo por aquí, que lo ha matado no, no, ya suéltalo escúchame, no se que me ha matado, pero igual mate este pelón para sentirme bien no, no, estamos en zona segura, vamos mi carro pero mi carro ya suéltalo, suéltalo mi carro es el carro uy, como hacemos ahora con mi carro no se una pregunta, como sacamos mi carro es mi pregunta el próximo, quien es el próximo como es el próximo como sacamos el carro el próximo es el más más uy, este calvo es igualito a mi uy uy, que uy vamos a comparar la cosa que tú es la imitación Gonzalo, miro, ¿cuál estoy ahí, Gonzalo? no creo, piñatí piñatí, es mi fierro ¿que sin polo? 소로 bueno, afuera, afuera, afuera no, es el mejor pelota, adoro fuera, fuera, fuera hoy día o mañana? de una arrugó, arrugó, no te hago vida me espera, Gonzalito, por favor, tú me... uy, mi Gerardo P ¡Aló, Gerardito! Acá está tu culombe, Miquín ¿Qué estás? ¿Huelve de barrio o no? ¡Uy! A ver, mano, hoy es mi noche A ver, quiero ver, hay miles de personas que están esperando A ver ¿Ángel, eres tú? No se envió nada, ¿en qué momento? ¿Has enviado ahorita? ¿Con Yanira dices? Ahí, ahí, cuando me... Uno voy a poner Bebito, pero envía a partir de 50 para que lea el chatbot, ¿ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, de unas 10 canolas, no te creo, mano Gente, es este mi causa ¡Gyan, Gyan, Gerardo! El narco de GTA, de GTA ¡Sacándose el ARAM! ¡Sacándose el ARAM! Si te donas los 10k, me voy a jugar free contigo Pero donate 10k, 10k Te has webeado el stream, creo Te has webeado el trabajo seco ¿Por qué me estás chupando el post? Ven, mano, ven, ven, en GTA Estamos en GTA roleando, mano Estamos en guerra Pero no llegan los 10.000 No llegan los 10.000, a ver ¿Qué pasa esa mierda? Uy, concha, su madre ¡Uy! Uy, se donó los 10k, oí está ¡Uy, Yara, mi king! ¡Uy, tan bravo, Gerardo! Muchas gracias, crack Por ti Uy, ya Uy, ya Uy Uy, que era San Rey Uy 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 Uy, hace tiempo que no sonaba eso Concha, su madre Uy Yara, mi Gerardo Fonseca Uy, esa bulla Uy, esa bulla Uy, esa bulla ¿Qué pasión tiene copy? Mano, que tal gente Uy, esa bulla ¿Escuchas? Ya Quizás Ya estamos ready Tazón, el Perzo la tenía Es que le donas a la chata, ¿no? Ya, ya te cagaste No puedo donar la chata La bajaste, mi cuacera No puedo donar la chata La bajaste, mi cuacera No me hago adichir, pero Nada, me hago adichir Ese chuleta es mi recuntra Payaso favorito Ay, el cuyo chuleta ¿Qué tal estará grande, chiquito? Entra en mi Yepeto Lo vi llamando Tiempo Tengo que... No, voy a hablar Los que se fueron de la chata Me la bajaron ¿Tienes dinero, tú, potón? Eh, sí 175 mil ¿También o no? O bajo ¿Todo? ¿Lo tienes? Sí, 175 mil ¿Te hiciste la chata? Voy a llamar a la chata, gente No sé qué pasó Tengo que llamar a la chata Para que me recoja ¿Cuántas? Entra, pez Es que lo llamas a Celeste Ay Puta, me voy bien Bueno, a ver si contesta No, no está, no está Celeste Ay Bueno, me confundí Ahora sí Ay Ahora sí Ahora sí No contesta la chata ¿Por qué, ah? Quiero empezar a la española, pez ¿Qué? Estás llamando a la española No, no la chata Ay, Dios mío Qué torpe soy Ya, vale, bueno Ahora voy a llamar a la... Ay, ahora sí Disculpen, gente Fue un error Un error Aló, cariño Mi preciosa, mi bombón Escúchame, necesito en esta Para yo un momento que me recojas Tuve un viaje interprovincial rapidito Luego te cuento Uy, qué tienes No me trates así, pecariño ¿Qué pasa? No, chata ¿Me han dicho que estás con el piña? Estás con el piña, ¿no? ¿Dónde estás, mamá? Ahorita avísame Ahí voy, concha Estoy con el piñito ¿Qué piña? Con piña, pe, con piña Mi mano derecha Estás querida que te tocas, concha Ya me dijeron ya ¿Qué? Ahí voy, ahí voy Ahí voy Te voy a buscar ¿Cómo? Dame tu ubicación ahorita Dame tu ubicación Ay, yo te voy a estar cachando con tu tío Dame tu ubicación Dame tu ubicación Sí, déjese Ahí voy, concha Ya sale mi cuacar de perpucio Sí, sí, sí Ahí voy, ahí voy Ahí sale este Oh, te escucha doble ¿Ya? ¿Qué fue? Esto es tan köpé Es tú, tú que estás Se escucha doble ¿Dónde estás? ¿Para hospital? Está lejos, hermano Recójame piña Tom, potón Y estoy lejos de la city ¿Dónde estás? Y por siete mil y tantos Ahí vamos mis kings Gentita compartiendo Dejando su rico like No tienes nada Llama a landing safe Para que te ayude Este es otro servidor Este es otro servidor Me huevié gente Llego, llego al hospital Que piña el paramédico Todos están remojando su cuácar ahí Ahí está mi piña, ahí está mi piña ¿Ele es piña? El botón eres cagón Si no me viene Oye piña ¿Dónde has estado? ¿Dónde está la chata? Vamos en garaje ¡Boom! ¡Boom! Ahí voy, ahí voy ¡Pero! ¡Me muero! ¡Comida, putón! Ahí voy, ahí voy Pero todo plan producido o no ¿Qué? ¿No tengo plata en la mano? Putón, me muero Espera, estoy llegando a mi carro Espérate ¿Qué putón eres cagón? Estoy muerto Ya sube, peca acá No hay tu vehículo Sube, piña, sube ¡Piña! Mándame tu ubicación ¿Quién eres tú, mi king? Repórrate Tu número ¿Guayo? Bueno, bueno, bueno ¿Por dónde estás, Yan? Aquí estoy buscando ¿Por dónde estás, peca de Yan? ¿Por dónde estás, peca de Yan? Putón, ha ocurrido los rumores y le quiere sacar la mierda 8079 ¿A quién le quiere sacar la mierda? A la chata A ver, ahí va porque le portan ahí Está como loco, está celoso, dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está con la chata? No sé, hay un Venom Venom está con la chata ahí ¿Un Venom? Ah, sí, un Venoso 8079, Putón ¿Quién está, Venom, ahí está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Putón, 8079 Ahí es Ahí no va a ver Está cargándome ¿Quién chucha es esa mierda? ¿Quién chucha es? ¿Quién chucha es ese Venom? 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 Pues que más ¿Quién chucha es ese Venom? ¿Quién chucha es ese Venom? Putón Se lo ven, se lo ven, se lo ven Enfrentalo, enfrentalo, enfrentalo Te vas a GC ya, Putón Ahí se ve Enfrentelo, ven Chata, sube que tenemos que traer a alguien Sube que tenemos que traer a alguien Ahí voy, Chata Putón, ven, Pez Ya, sigue conversando con Venom, Pez Ya, sigue conversando con Venom, Pez Ya ¿Dónde estás, Jan? ¿Dónde estás? Ya, ¿Dónde estás? 8079, te quieres, cabrón 8079 ¿Dónde está, Putón? 80 Mano, la chata está con Venom Mano, un Venoso, chapado A la mierda, me la bajón ¿Cuánto dices? 8079 ¿Dónde mierda es eso? 76 Oh, está robando el carro, si es imbécil, weón Sí, 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 sí Abre, 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 sí Se fue, se fue, se fue, esta madre puto Espérame, 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 espérame ¡Que bando chata en la bando! Ya no quiero, ya, путón En plan� Go pinchando nuestra Una ambulancia Cuentón,ットón, screens Sí, sí, se me limpiamos Yo no quiero,��어 connectivity Ay,가úzco до dreaded定, estoy viendo enterprise, hermano Queda터rrhm Necesito O sea, no me da remena, quedauster ahí, te estoy diciendo No me da remena ¿Temp German money? No hay gente del parro piñata tampoco piñata. Uy. Ve, chata. Uy, ¿qué tienes chata? ¿Qué tienes? Puta, hasta que venga ya fea. Chata, ¿qué tienes? ¿Quién vende comida? La policía, chata, la policía. Oficial, yo he disparado, yo he disparado. Pozón, me muero. ¿Pero no dice que ya conseguiste el garro? Sí, pero no hay tienda, pe. Está maría, me parece que es un niño, ahí voy con chas y muare. ¿Tú crees siluoso causa? No, estoy en que sé, espérame en que sé. Vea, 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 vea. Chapea, es siluoso, tío. Oh, mano, ¿dónde era la chata, mandú? Si les comía en primer lugar. Prega, prea. Calla, pozo. Oh, oh, perro, perro. Perro, perro. Perro, perro. Perro, perro. Perro, perro. Perro, perro. Potón, ¿tienes comida? Ve, ve, ¿dónde estás? La ambulancia. ¿Verdad? 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 No, imbécil. Perdón, pozo. Madre, se robaron mi carro. Ah, ¿dónde está la chata? No me la bajas. Lleva tu carro, putón Oye, queso, venon, queso, venon Queso, venon, corajo, eso, eso, mierda Oye, ¿quién es...? Aquí, en GC Sube el carro, que te vamos a sacar el área, sube el carro Dejenme poner el... Aquí, en mi aplicación Rastrack Campis Me sale acá una llamada A una tal española Sube, apúrate, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, me desgracio Yo tengo una aplicación donde dice Rastrack Campis Todas tus llamadas Sube, mierda Chata, vayas a subir o no ¿Vas a subir o no? Cállate la mierda, cállate mierda Vos por la culpa este venoso, ¿no? Vos por tu culpa, mierda Chata, sube No me aleja bonito, mierda Me aleja bonito, cuchito Mato, mato, mato Ay, chico Menon, menon, báilate esta música, te voy a poner Te voy a poner la música, te voy a poner la música Pate mi coche, pate mi coche Ahí la pongo, la pongo En tu cara, Romano, en tu cara, Romano Y ahora, tu Mustang, tu Mustang Botón sube, botón sube Ya, tu Mustang Súbelo Yo, yo Súbelo, cállalo, Leo Ya, ya, pom, pom Estoy triste, mano Estoy triste, mano ¿Qué pasao? Mucho doble Lo escucho doble, ya. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, dime. Perdón, perdón. Quería decirte que hoy día es un día muy bonito para cantar tu pidencico. Navidad, navidad, blanca navidad. Cuando quieras yo te invito y blanco vamos a jalar. Hey. Hey, hey. Estoy triste, decepcionada y quería conversar contigo. Uy, pero ¿qué te pasa? Acá estamos. Situación complicada con la charla. Acá te he visto y tres. Quaker, definitivamente creo que se siente muy mal porque yo entro acá a la ciudad y le encuentro con un venoso. ¿Le has encontrado con un venoso? Con un venoso. Uy, pero ella estaba preocupada por ti. No, le encontré con un venoso. Ella me dice que estaba ahí con el venoso en plan acción. Uy, es que dijo que te extrañaba y nunca estabas cuando ya lo necesitaba. Sí, estoy triste aún. Ábrale pez, chi. Si no, igual me siento mal también. Si tienes un tiempo, diría genial poder verte y conversarte sobre la chata, ¿no? Y después conversar también los dos. Claro, ahorita estoy ocupada, pero dame unos tiempo y que llamo. Vale, chi. Voy a esperar esa llamada, ¿eh? Si no me llamas sabré que no quieres conversar conmigo y tranquilo, entenderé. No, que no quiero conversar contigo. Voy a hablar con la chata primero. Vale, vale, chi. Recuerda, soy de chi, yo soy chon. Somos chin chon. Chi chon. Toda la vida. Vale, chi. Vale, chi. Chao. Ahí. Ahí es mi cuacar. 161. ¿Qué pasó? Oye, mi botón. Te hace mal de este botón. Mañana es feriado, por eso estás aquí conectado, ¿no, niño? Estás a una. Claro. Pantalones. Pantalones. Quiero mi brevet de mano. Pantalones. Oh, botón. Ah, pantalón este... Eh... 44. Oh, botón, también dice... Yo me encanta madurada porque estoy en la tarde, mi botón. Hay que ser... Hay que ser... Hay que ser... Inteligente, pe. Ah... Zapatillos. A ver... Zapatillos... 118. Oye, Andila, el botón, pero que me mueva, pero estoy acá abajo donde él estoy... Muevelo, botón. Eres cagón. Se ha olvidado de la gente, pe. Se ha olvidado de que yo... Yo fui que una vez le dije, pe, pe. Y que vamos a realidad juntos, hasta que te has dado una botón. Esa es la botón. No. No, no. No, no, no. No, no. Ay, no. Ay, no. Le llega al huevo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas En especial a la española Se la cantamos así ¿Cómo estás española? ¿Todo bien preciosa? No te escucho bien ¿Me escuchas? No te escucho, te escucho Dime, ¿qué es lo que te dé? Nada, te llamaba para cantarte las mañanitas Porque iría a desearte un bonito día Vale, pues se ha muerto Pues muchas gracias ¿Cómo estás? Bien, aquí con varios abrazos No sé Espera un momento, ahora les digo Pero lo importante es que estás bien ¿Estás bien? Estoy con mi novio Con unos amigos Ah, entonces Estás bien Ya sabes que igual Voy a conocer cuentas conmigo, ¿no? Y nada Me alegra que estés bien Que tengas un muy excelente día Y que nada Que quedas Muy, muy feliz Y pues nada Aquí estoy siempre para lo que necesites Vale, pues muchas gracias Vale, española Un besito Volaba a estar ya presionado Bye, bye Ahí Ahí es mi cuacro, gente Tengo que lograr Ese es el Tengo que viajar, gente De Kona a España De una De Kona a Europa Y me corono, gente Con chasumare Ahí Acá también ¿Quieres? Terce 1, 1, 25 Pura P, muchacho Plan producir Todo profesionalismo Ay, patrón Pero mueve el P Mere, mi P ¿Dónde te mueve? El canal, P Ah, chuchu Brazos 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 igual ¿Dónde eras Sophie? No me responde el correo No me responde el correo Ponga mi ropa, gente Oh, botón Es mal, ¿cómo? Es mal Gorra Gorra A ver, la gorra Gorra 70 Parate duro, mi culón Estamos ready, gente Pérez, el sonido Atenea Suelta ese beat Listo, esta Esta es mi king Oh, botón Bien, mi king Inició la va ¿Qué pasa? Ah, patrón ¿Por qué? ¿Por qué eres celoso? Pé, causa Que tu chata ya te enoja ¿Ves? Un saludo, P Patrón Ahora yo tengo que De casa Adivina ¿Quién hizo Para que tu chata Vuelva contigo? Yo Yo le convencí Que vuelva con ella Pitarado Ahora voy a intentar Intentarlo otra vez Mano Por favor, niño Sí, sí Siempre Siempre será mi cuacar Y que nunca la voy a dejar Sí, sí Si en algún momento la dejo Será pero cuando esté muerta No, bote Mira, mira, mira ¿Qué estás haciendo? Mira, mira, mira ¿Qué has hecho ya? Vamos a morir Vamos a morir Espera, pez Listo, lo hice para mí Dentro Más Lo hice Más Más Gracias. ¡Potón! ¡Vámonos! Espérate que me cambia. Ya te voy a ir más al araco. ¿Ya estamos? ¿Qué números son esas Yeezy que tienes, mano? Me gustan. ¿La que tienes ahorita o la que tienes? La que tienes... La que tienes tú, niño. A ver. 107, 107, 107, 107. No, no. 70, 70, 70. Vamos a buscar de aquí. 30, 30, 30. Pero las Yeezy son las mías, sobre. Bueno, no. Está hablando de las que tengo yo. 30, 30. 30. No, la 107, la 107. A ver. Qué rico teclado. Ahí está. Vamos. No. No. Atrás, atrás. 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 Esa. ¿Esta? Qué elegante. Sí, pero... Podría surf, pero no sé. Tiene algo como... Papu, ¿sabes? Papu, ¿sabes cuántas horas puede ir al cumpleaños? ¿Qué pasa? Quiero desfascar. Niño, abre tu boca. ¿Qué pasa? Papu, ¿sabes cuántas horas puede ir al cumpleaños? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cuántas horas puede ir al cumpleaños, mano? Nada. Mi gasolina nada más. Cuántas horas porque vaya a ser cumpleaños. Si fue el cumpleaños, no le compré nada. ¿Sí o no, Jan? Listo, ahorita. Es fácil que se le diga. Pero ya me trata como un rey, pero... Me entiende, me da mi comidita y mi boca. ¿Sí o no, Jan? Me entiende como un rey. Cuando voy a destrucción, me siento como un rey. Como el amo de la city. ¿Qué me pongo, Jan? Parejo Broca. Un metrosexual, parejo. Me falta la cadena, Leito. ¿Cuál es la cadena que tiene él? ¿O la tengo yo? Lo entiendes tú, Pe. Te la paso, Pe. Oh, mira esta. Ahí está. Yisi, mano, Yisi. Mira. ¿Qué tal? Qué feo te viste. Borrón. 96, pero 96. Eres borrón, mano. Borrón. Borrón. 96. 96. Oye, ¿Ibas a hablar de verdad a la city? ¿Pero te traes el tesoro? ¿Hace rato? Te suele regresar a lo mismo. Me pongo, gente. Alarta, Mati. No empujes, no empujes, por favor. No empujes, no empujes, por favor. No empujes, Pe. No empujes, Pe. No seas burro. Vete, vete. Tenemos que ir más allá. Ahí está. No empujes. No empujes. ¿Por qué hace que este creating un buen depuesto? oye, te van a confundir conmigo porque todo el mundo me conoce acá te crees burlón, petosa que yo no suba oye, apren toque ahí está es que líbate el foto, pero me no vuelve bien feo no foto no puedo mirar ese al mash mash oye, me voy bien oye, me pasa comida peleito ¿qué dices? me pasa comida pelea aló, chinchón yo te iba a llamar, ¿dónde estás? yo te hice mi chata, súper frustrado aló, patrón ¿me escuchas? sí, sí, sí yo hablé con ella, apóstol te iba a llamar bueno, si le dices si la chata no, le dije si te iba a llamar ella, pero no quiere porque dice que tú lo atropellaste al venoso entre otras cosas dice que lo defiende al venoso no, no lo defiende más, dice que se rió y todo pero dice que no ha tomado muy a pecho pero creo que le hubiera oye, que era exagerado para que fuera la chata bueno, ahorita la voy a llamar llámala y a lo que tal le viene las cosas pero según ella me dice que no ha que ver con el venoso que es su amigo y con todas las propiedades ella simplemente se rió bueno, ahorita la voy a llamar y si ya no me dice nada te busco a ti, chinchón estoy con una amiga si quieres que te molesta uy bueno, no, no, no la chata es primero la voy a llamar oye, oye, oye oye, oye, oye ya, mierda 133 133 oye, oye tengo una idea pecaosa me quiero romperse la chata que viste este con ropa de vestir, hermano oye, le ayudamos al botón, dices ¿qué tal? ¿100 cuánto? 133 sí, sí, sí 133 ¿cabía 2? 33 ¿no hay que ver? no no, 33 33 ¿cabía 2? 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 salgo del hospital todo doblado lo primero que quiero ver es a ti no estás escucha pues lo que pasa es que cuando tú me llamaste yo vi como atropellaste al veneno cuando salió volando y me cae de risa no me di cuenta que también te desmayaron no me di cuenta que te desmayaron dije ¿quién quien ha matado para yo poder matarlo? y nadie me dijo nada y la cosa es que vi que Jan te llevó y Jan ese chico es un expulseo que me paraba pulseando me pedí en F3 ¿qué te hace 1? y me pareció raro que pare contigo es algo raro por eso es que cuando subió a la moto lo quise matar porque para mí me pareció algo raro y le quise llevar yo al hospital pero ¿cabía 2? me ganó pues ¿qué quieres que haga? y además no quería estar ahí porque estaba ese guarda lo maneguario igual pues ya o sea que o sea que me estás diciendo que Jan te para te para afanando bueno antes y ahora ahora no porque yo no lo veo en la city ya se me o es raro y algo bueno te pasa ah cuando no estabas conmigo cuando no estaba contigo bueno yo te quería llamarte porque estoy un rato lejos de ti y de la nada mi corazoncito empezó a bombiar cada vez más lento yo creo que cada vez que me siento lejos de ti siento que mi corazoncito se va parando parando y no quiero morir aún porque yo creo que hay mucho por vivir quería decirte que que haya lo que haya pasado con el venoso eso queda en tu conciencia pero yo creo en ti creen que ahí estaba toda la gente estaba conversando porque el venoso es árabe y él este me dijo que te iba a dar trabajo para que tengas una facción ¿me entiendes? para que te de aquí que se me va a hablar yo no tengo nada con el venoso se me viene que estoy conversando con mi amigo ay 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 bueno igual me siento muy mal ahorita tengo que me recupero de una sacada de caca que me han hecho en el hospital me han hecho un enema un enema me han hecho en el hospital estoy muy mal si puedes vienes a verme ahorita estoy en depresión me han hecho un enema manda mi ubicación porque me han sacado un caca a ver manda mi ubicación me han hecho manda mi ubicación chata chata tú me quieres o no la verdad dime la verdad ¿me quieres o no? no si desde un principio siempre te apoyé me pareciste buena onda me gusta que me gusta yo voy a apoyarle con lo poco que tengo pero tú me pareciste es una una excelente persona vete a jose 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 yo no te quiero cállate mierda tú vio por siempre contigo vio por siempre tú vio por siempre vio por siempre al final vio sí pero contigo vio vio 50 mil ¿qué tiempo se lo hace por cochinada? así no cuida no te veas o te mandan fotos y yo estoy haciendo lo que tú dices ahí sí reclama pero simplemente estaba en quien se copertando estaban cargando se fue ese venoso te lo estabas cargando eso me la bajo sí lo estabas cargando porque los demás lo estaban cargando yo soy el único que te puede cargar en mis piernas lo estabas cargando en las piernas le estabas cargando en la inormand sí pero no puedes tocarlo ya cuando tocarlo ya me hice infiel ya ¿cómo te infiel? no sé esto huevón te cargan pues yo no estoy divertiendo no pucha a tu madre te vas a respetar pero te extraño chata si cachudo quiero estar feliz no eres cachudo no mami baja me mandan que taza una yo literalmente no estoy con alguien un tiempo sola o sea ni siquiera he estado con alguien y he terminado ya está dormido la corte se ha dormido mamá tenía sueño aló aló tiene joseo tiene joseo tiene joseo no joseo hay perro 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 se me acabó la señal ya recargué a tres soles más ¿me escuchas? si tiene chata quería decirte que te quiero pero a la firme quiero que me des mi espacio pero yo te voy a dar tu espacio ¿estamos o no? porque a la firme tengo que pensar muy bien verte con el venoso me ha hecho sentir mal y yo creo que tú también te sientes mal en este momento entonces yo voy a entender chiquito te siento celoso pero mientras no hay agresos o nada pues ya normal no hay problema entonces chata a la firme yo te quiero chata y te pido que me des un espacio porque yo a la firme yo quiero sacarte caca quiero casarme contigo quiero cumplir ese sueño que siempre quisimos tú y yo desde el comienzo cuando llegamos a la serie no hermano no hay problema si queramos bien siempre te voy a apoyar con lo poco que tengo desde un principio así como no te conocí ¿me estás terminando? oh pero tú me estás diciendo que quieres tu espacio pero no te estoy terminando o sea que me terminarías entonces no te estoy terminando simplemente te estoy diciendo que yo estoy ahí para apoyarte te digo que hay que dar nuestro espacio te digo que hay que dar nuestro espacio pero no que no te estoy terminando está bien pues el problema es que escúchame empezamos mal y vamos a terminar mal ¿por qué? porque el primero quien hizo su confudeces y estuvo mal fuiste tú ¿por qué? porque no sabía ni con quién estar si con Celeste o conmigo o conmigo y quizás también te equivocaste a elegir quizás Celeste hubiera sido mejor que yo y por eso yo pienso que tú piensas eso pero ya es normal yo te voy a tu espacio y normal no hay problema o sea que tú entonces estás diciendo que Celeste yo hubiese estado con Celeste y no contigo eso trata de decir ¿y eso quieres? 5x5 es que yo pienso que tú piensas eso o sea literal si tú buscas a Celeste es porque hay algo que mejor te guste aquí no se trata de mí ¿qué es lo que tú quieres? ¿quieres que me aparte de tu vida? ¿quieres que me vaya para siempre? ¿ya no me quieres en tu vida? dime la verdad es que no depende de mí yo normal yo estoy tranquila ¿y nuestros hijos? chata ¿y nuestros hijos? ¿por qué están ahí? mira yo creo yo creo que estas cosas estas cosas tenemos que arreglarlo en persona chata está normal pero dime ¿ahorita? no ahorita no ahorita esto es que queda mañana abajo tu casa allá en San Juan ya que ya que a San Juan bajo tu casa pero firme vas por tu barrio con Waze no me llego ¿no? sí ya estoy nada no pero firme 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 que te hablo para arreglarlo en persona ¿qué? ¿ya lo ves? ¿cuál? de paso tomamos unos tragos así es algo chill es que yo estoy haciendo lo mejor comprensiva con lo que tú me estás diciendo ¿me entiendes? ¿por qué? si o no habla mañana es feriado me voy a morir no me atropelle chata nuestros hijos piensa en nuestros hijos chata la firme no me termines es que tú me estás diciendo eso pues dime cómo yo me siento yo ahorita me siento mal estoy tratando de tomar de la mejor manera posible es que si yo hubiera reaccionado como soy me darían mandame tu ubicación ahorita voy a ir a conversar contigo seriamente ya 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 gente ¿por qué no quieren que regrese con la chata? no entiendo si ustedes son los primeros que me piden chata 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 rolea con la chata chata ¿hizo algo o qué onda? ¿por qué no pasó nada? yo soy taxista yo soy taxista pero si no he hecho nada la chata no he hecho nada o sea yo me he puesto celoso así por el venoso pero no he hecho nada o sea no se apliquen gente o ha hecho algo es que no no he hecho nada la chata según ustedes están que me loquean gente y llegué yo a la perraza cariñito ¿estás bien? chatita soy yo tu botón chatita soy yo tu botón deja la ciudad sin MS cállate mierda ven me vamos para allá porque acá hay muchos sapos mira estoy con el amudito que me regalaste ya los yo siempre soy así trató de apoyar ya dime pero no le mide la pista pues no van a atropellar no te acuerdas cuando te llevaba Nuestra primera cita ¿Te acuerdas dónde fue nuestra primera cita o no? Pues se fue con Celeste, gente Primera cita Te único que hiciste fue llamarme a un costado Yo también voy bien, gente Hice la cita con Celeste Me huevía, gente Perdón, perdón Perdón, perdón Bueno, me huevía Chatita, te extraño ¿Dónde está la chata que me mentaba a la madre? Ay, es que me siento mal, pues ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué me dices? Caramba, que la vive Muere, mierda Una menos, mi chata, gente Ya ha cambiado Ah, aquí fue cuando conversamos Claro, no te acuerdas Y me negaste Adelante de Celeste Te molesté, Chata Todo fue una broma ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, vas a malograr la moto No, vas a malograr la moto ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Casi me caigo Chata, ven, chata, ven, corre, ven, ven, chata, chata Ahora estamos aquí tú y yo solos Para nadie nos va a impedir conversar, chata Música romántica Corre, 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 chata Chata Uy, ¿qué fue? Uy, incendio, mano, puta madre ¿Qué fue? Uy, ¿qué fue? Dios, qué mamá Mire ese burro, mano Ala, mierda Arregla el carro, ven Uy, arregla el carro Uy, arregla el carro Uy, arregla el carro Uy, arregla el carro Madre, qué bu... Claro Ahí están, ahí están, ahí están Qué grande, grande, grande Uuuuh Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Lo volteo, lo volteo, lo volteo Lo volteo, lo volteo Puta madre, me quedé sin cargadores, ¿eh? Mmmmm Ahí está, botón de otro chicoña Buena, buena, mi que nació Oh, 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 oh Niño, ¿qué pasa? ¿Quiénes son, ah? Ya, ve, ya, mis causas Es el grupo Sube, sube, mi reina Tú y yo solos Piña, un momento Voy a conversar con el amor de mi... De mi vida Mi quaker Para siempre y por siempre Ay, Dios mío Ocho... Baja... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dime! Mira, abre la cajita ¿Qué hay en la cajita? Abre la cajita Creo que hay una cajita Bueno, gente, ¿cuál era la del bucket bucket, no? ¿Bucket era? ¿Bucket? ¿Qué chucha le doy, gente? No encuentro nada Ahí hay un tronchazo para meternos No, pues métete este troncha, toma ¡Uy! Apura, fúmatelo Juntos tú y yo, pero después, cuando terminemos de conversar No, 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 chata Yo quiero conversar contigo seriamente, música romántica Me queda, fúmatelo Me quedo callado Soy como un niño dormido Chata, la firme Yo de cuando llegué a la ciudad Salí con muchas chicas Pero no te voy a negar, soy un hombre recorrido Y Gampy es como el metropolitano Lo usó bueno, pero ya cánceré de servicio ya. Fea música de mierda. Y a la firme Chata, la única mujer que a la firme a mí me aceptó tal y como soy, pinga loca, un poquito feo de cacharro, pobre, misio, pero con muchas ganas de adelante. La única mujer que siempre me apoyó, me compró armas, todo. Fuiste tupe, chata, y eso yo lo recontravaloro. Tú sabes que... Ah, tú valoras. ¿Ah? Tú lo valoras. Sí, lo recontravaloro, chata. Es que... lo agradezco que lo valores. Yo soy una persona que da de buena voluntad, que apoya a las personas. Es que no es que me apoya, porque tú lo haces con amor, chata. Porque tú me quieres o no me quieres. En este momento sí, en este momento sí me voy a apoya, pero desde que te llegué a los hijos, yo siento que fue mi voluntad, que es apoyarte. Y así poco a poco te estoy conociendo más que eso. Nada, empieza rápido. Serse primero. Y quizás el error fue de nosotros, que no ir rápido, ¿no? Es que yo no siento que fue un error. Para mí esto es un aprendizaje para yo aprender a quererte cada día más. Tú sabes, chata, que yo no soy un hombre de relaciones. Yo soy un hombre de F3 y boom, y se va. Pero contigo quiero ser un hombre más allá... ¡Cállate, pegallo de mierda! Contigo quiero ser un hombre que va más allá de... Casar... Casarnos, tener hijos, viajar, vivir... Quiero ser contigo todo. ¿Entiendes? Sí, yo no sé. Pero... Yo, como te has dado cuenta, soy una mujer de riesgo. Y... Solo soy de meter bala... Hacerle cagador... Y te... Tengo que me acompañes en eso. Pues no sé si estoy bien o estoy mal. Si te gusta lo que yo hago... Quizás tampoco entender qué es lo que tú querías o qué es lo que hacías. Me encanta, me encanta, me encanta eso, me encanta. ¿Entiendes? Vamos a meternos juntos al mundo de la delincuencia, chata. Chata... Pero te quiero y te pido perdón si en algún momento te hice daño. ¡Uy! 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 ¡U! 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 solo a pelear. Bueno, voy a choparlo por la espalda. ¿Quiénes son, ah? ¿Y cómo sabe mi ubicación? Ah, me la bajan. Ay, gente, ¿por qué hacen metagaming? ¿Por qué hacen metagaming, gente? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿La chata? ¿Qué fue, chata? Lo maté a los tres. ¿A los tres? Ah, no está abajo, sí. Puta, por eso te quiero. Chata, cásate conmigo, por favor. Te lo suplico. Ay, es que... El avión ya estaba poquito bien y yo aún que sí me los maté, no lo puedo creer. Chata, cásate conmigo, chata. Cásate conmigo, chata. Cásate conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy fierro, piño. Esa es la mujer que siempre quise. Chata. Estoy yo por siempre, chata. Parte uno está abajo, le dije, tirao. No pensé que era, amigos. Uy. Uy. Estoy fierro, chata. Estoy fierro. Chata, cásate conmigo, chata. Yo hay una hermana en casa contigo. ¿Ah? Yo hay una hermana en casa contigo. ¿De verdad? Pero para siempre, hasta que la muerte nos separe. Ah, no, no, no. ¿Qué no es lo que...? La bromita, pechate también el toyo. ¿Qué haces? No funciona nada. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. No pegues, no seas burra. Me quiero ser que hagan. Au, mierda, au. Un chazo, que sí me sacó la mierda. Chata, no, 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 no. No, no, no. Un chazo. Uy, un chazo. Brava la chanda. Un chazo, madre. Llegó tu moreno favorito, chata. O te quiero, chata. Ven, dame un abrazo, chazo, madre. Ah, chata, me prometo no ser tan celoso, pues. Toma tu chicle. Ah, sí. No, pues es que... Tú te cerras por la fura. Ay, ¿qué haces ahora? ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es tu patrón? Tú eres mi patrón. Ven aquí, ven aquí, chata. Dime. Tengo que entrar, que venga aquí, ven aquí. ¿Quién quiere? Ya te voy a chicle. ¿Qué pasa? Es que te vio al chicle, lo siento. Chata, tú y yo por siempre, chata. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mi ropa? ¿Dónde me harto mi ropa? Puta madre. Oh, y ahora el vehículo está volteado. Empecemos con el vehículo. ¿La de la pelotita, dices? Uy, 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 uy. No puedo agarrar la pelotita. Agarrarla, a ver. ¿Qué? Ponga y agarra la pelotita. No puedo. Ya, escribe esto, escribe esto y empújate el carro. No puedo agarrar, yo no sé por qué. Prefigo. Así, y lo mueves el carro. Slash, M, ajá, lo mueves el carro. No, pero si se puede poner de nuevo en mi chanin. Mucho miedo. No, pero si se puede poner de nuevo en mi chanin. Piña, vamos a agarrar la pelota. Piña. No sé. Está muerto. Uy, no. No, no, no. Está mal, Leon. ¿Cómo mierda muero? No, vayanse a la... Pero si boteo la pelota de mierda. Está mal, como caca. No, no es así. No. No.